Aquí uno de los visitantes de nuestro stand de la Feria de la Ciencia. Cuéntanos cuál ha sido el experimento que más te ha gustado. A mí el experimento que más me gustó fue el primero que hicimos que construyeron un juego virtual con la vista para las personas que habían tenido un incluyo cerebral para que pudiesen volver a manejar. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la visita. ¡Hasta luego! ¡Adiós!